las aventuras de viaje aquí desde el canal del dije mañana ni se sabe estamos en este momento nos vamos a dirigir a los impadas o a la tripulación que conduce esta impada que se identifica como rr pala montos en los siguientes términos el proyecto restauración primero queremos presentarnos les habla a dilma léndez miembro de la guardia cimarrona del canal del dije miembro de la asamblea popular del canal del dique del cuerpo de morrosquillo y también de la zona insular de cartagena miembro de la ruta del cimarronaje y de la asociación de consejos comunitarios de esta región hoy en este primer acto político de movilización pluvial y terrestre en la ecoregión del canal del dique y del golfo de morrosquillo y del sur del atlántico el mensaje al gobierno nacional es que el modelo de desarrollo depredador que han implementado en las comunidades han generado la tragedia más grande en los últimos 500 años no es comparable con la expoliación y el tráfico humano de áfrica nuestras comunidades ricas en recursos naturales hoy viven la tragedia de la miseria hoy viven la tragedia del despejo hoy viven la tragedia de la violencia en un modelo de desarrollo como este que utiliza los recursos naturales que utiliza los recursos naturales